Música Bueno, estamos grabando una sencilla prueba para grabación del video del ZTE Blade G+. Es un smartphone de gama baja que graba video HD. No voy a subir videos de los otros equipos porque no graban video HD. Y la verdad es que no considero que sea oportuno realmente mostrarles la calidad de video de un equipo que no puede grabar ni siquiera video básico HD. Cabe destacar que no es video 1080p, esto es 720x1880. Y les estoy mostrando el equipo de grabación que usamos aquí en México DF. Es nuestra BB Nikon D5200 con un follow focus, una base fluida y un dolly de camera. Ahí tenemos nuestro micrófono Rode. Y bueno, esta es la prueba interna de grabación con una luz artificial que les voy a enseñar por acá. Esta es la lámpara que usamos y la voy a apagar para que vean cómo hace el cambio de balance de blancos entre luz natural y la lámpara. Ahora vamos con la prueba externa. Y bueno, aquí estamos grabando el video del ZT Blade C2. Hay un bonito cielo azul pero como pueden ver no puede hacer el ajuste entre ambos, no es video HDR. Entre la parte oscura digamos abajo y el cielo completamente azul. Pero lo hace bastante rápido, el enfoque es decente, no tiene muchos problemas de enfoque, aunque la estabilización es nula. Ahí lo pueden ver, es verdaderamente malo el estabilizador. No está tan mal pero es lo que hay. Y bueno, esto fue nuestra prueba de grabación del Blade G+. Esto es pasión móvil. ¡Gracias!